Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la participación en esta dinámica, justamente esa era la idea, que se conozcan entre ustedes. Siempre es bueno en los negocios compartir ideas, ver en qué uno puede ayudar al otro. En mis talleres acá en PromPerú, en mis talleres de PromPerú, he sido testigo que han salido negocios entre los participantes. El caso que más recuerdo era una chica que justamente exportaba textiles en base de alpaca a Europa y necesitaban, y muchos de sus clientes le pedían accesorios, correas, carteras, etc. Y justamente se encontró en el taller a otra participante que hacía eso y ahora las dos se complementan muy bien y están exportando juntas. Es más, hasta crearon una tercera empresa y ahora ya son socias las dos. Así que siempre es importante tener estas dinámicas, participar, conocer, preguntar a los demás participantes. Muy bien, entre ustedes un poco ya se conocieron, poco a poco los voy a ir conociendo a ustedes. Mi nombre nuevamente es Juan Manuel Guamancayo Pierrent. Soy consultor de negocios, por lo general de negocios por internet. Soy gerente general de, felizmente, mi propia empresa, Táctica Web. Y bueno, el día de hoy me invitaron para dar una charla sobre email marketing. Cómo el email marketing les puede ayudar a posicionarse, a fidelizar clientes. Principalmente que les ayude a aumentar sus exportaciones. Antes de ver el tema en sí, ¿quiénes tienen Twitter? Muy bien. Ok, algunos cuantos. Todos los que tengan en Twitter pueden participar a través de las redes sociales en esta charla. Con dos hashtags. Puede ser Táctica en Promperú. O a través del hashtag email marketing. Y no se olviden de mencionar a mí personalmente con el arroba JM Guamancayo. O a la empresa Táctica Web, pero principalmente arroba Promperú. Muy bien. Entonces, antes de seguir, yo quiero preguntarles algo para introducir el tema. ¿Cuántos correos electrónicos reciben al día? Ustedes empresarios, los chicos, todavía de repente reciben correos, pero más de sus amigos que empresas o tema de negocios, ¿no? ¿Cuántos correos recibe este señor? ¿20 al día? ¿Sí? ¿Alguien por ahí recibe alguna cantidad más? ¿No? ¿Por ahí algunos? ¿60, no? Cuanto más grande la empresa, recibes más correos de clientes, de los propios colaboradores de la empresa, de tu jefe, si es el caso, ¿no? Ahora, ¿no han considerado en esos 20 o 60 los correos que no leen diariamente, sino van directamente a la carpeta de spam, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a suponer, a diferencia de los chicos, nosotros sí sabemos vivir sin celular, ¿no? Nosotros no pasa nada si toda una tarde nos quedamos sin celular, ¿verdad? Los más chicos sí se mueren si no tienen 20 minutos celular, ¿no? Es normal, ellos han crecido con la tecnología a diferencia de nosotros. Bien, vamos a imaginarnos, hace poco yo viajé a Cineguilla, pasé todo, la ciudad de Cineguilla, ¿no? Estos resorts, fui más allá, tanto así que en donde me hospedé no había señal de claro, no llegaba la señal, y yo justamente tengo claro, y no tenía todo el fin de semana sin celular. Imagínense que se van de viaje, no tienen internet, no tienen celular, desconectados completamente. Y como el Estado por lo general da feriados largos, ¿no? Imagínense, desde jueves hasta domingo, incomunicados. ¿Ok? Se van, perfecto, quieren descansar, eso es muy bien. Llegan el lunes a su trabajo, ¿cuántos correos creen que van a tener? Muchísimos, ¿no? De repente más de 100. Bien, en primer lugar, llegan ustedes a las 8 de la mañana, ¿qué correos abrirían primero? ¿De quién? ¿De qué remitente? ¿Quién me ayuda? ¿Qué harían? Del jefe, muy bien, o de un cliente, ¿no? Para atenderlo rápidamente. Luego, de los colaboradores de la empresa, ¿no? Del cliente interno se le llama, ¿verdad? De ahí, estamos en orden de prioridad. De repente ya el de amigos, o el de la familia, ¿no? Muy bien, ya son menos importantes. ¿Y reciben todos los días correos comerciales, publicitarios o de una empresa? Sí, definitivamente recibimos muchos correos de esos, ¿no? Bien. Y esos lo abrirían al último, ¿verdad? Y si es que lo abren, porque si no, de frente lo eliminan, o lo mandan a la carpeta de spam, ¿verdad? Muy bien. Justamente, eso es lo que presentamos así, ¿no? Ese es el orden que nosotros abrimos. Muy bien, si estamos diciendo que al último vamos a abrir los correos comerciales, ¿para qué dedicarnos una hora y media a hablar de email marketing? ¿Por las puras estamos sentados acá? No, o sea, ¿para qué hablar si ustedes de repente miran un tema no tan importante? ¿Para qué hacer email marketing? Bueno, ¿ustedes abren correos comerciales? ¿Alguna empresa abren ese correo? ¿Sí? ¿En qué casos abren ese correo? Yo estoy seguro que en algún momento ustedes han abierto un correo publicidad, o un correo de alguna empresa. De repente alguno está suscrito en Groupon, en Cuponatic, en una de esas. ¿Cuándo abren esos correos? ¿Cuándo es relevante para ti? ¿Verdad? Cuando llega una oferta interesante, o una comunicación interesante para ti. ¿Bien? Entonces, primer punto lo que hay que hacer es ser relevante, es enviar contenido relevante, enviar un contenido que sea de interés de la persona que se lo estás enviando. ¿Ok? Ese es el primer punto que creo que es muy, muy importante que entendamos. ¿Bien? Entonces, sí, y ahora les voy a contar algunas campañas exitosas, sí conviene tener una comunicación directa con nuestros clientes a través de campañas de email marketing. Así que no es que vamos a estar una hora y media por gusto acá. ¿Sí? Sí nos vamos a dar cuenta en qué nos puede servir. En algunos estudios señalan la importancia del email marketing. Hace unos 20 años, los que de repente hemos estudiado o seguido el marketing tradicional, la publicidad tradicional, ¿qué decía? Vende tu marca, ¿no? Exponte, exponte tu empresa en distintos medios masivos como la televisión, la radio, revistas, ¿no? Y antes el usuario, el cliente, ¿podía interactuar con las empresas? Tú veías un spot publicitario en televisión, ¿podías conversar, comentarle? ¿No? ¿Le tocabas el televisor de alguna forma? No podías, ¿no? ¿Con internet se puede interactuar con una publicidad? Simplemente el hecho de hacer clic a una publicidad ya estás interactuando, ¿no? Antes no teníamos correo electrónico. Hasta ahora algunas empresas siguen mandando correos físicos masivos, ¿no? Y ahí queda, porque es un monólogo de las empresas. No hay ninguna interacción. Por eso es que el email marketing te permite hacer un marketing de conversación con tus clientes, con tus usuarios. El usuario ahora quiere opinar, quiere debatir contigo, quiere decirte que si tu producto está malo, te lo va a decir. O si quiere algún descuento en algún producto, él te lo va a solicitar. Así que el perfil del usuario, el comportamiento del usuario cambia. Algunas estadísticas con respecto al email marketing. Hay 247 billones de correos electrónicos que se envían día a día. Bueno, ese era un dato del 2012. En el 2013-2014 se esperaba más de 500 billones. Dos millones se envía cada segundo. Hay más de dos billones de usuarios de correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que hay el Twitter, el Facebook, etcétera, el correo electrónico es el principal medio de conversación de las personas en Internet. No sé si recuerdan, hace un año aproximadamente, Facebook relanzó su sistema de mensajería. No sé si lo recuerdan. Dijeron, con esto ya los chicos, la gente, no va a usar los correos electrónicos. Sin embargo, fue un fracaso. Fue un fracaso. Sigue siendo el email marketing o el email en sí el principal medio de comunicación. Bien, entonces, estamos hablando mucho de email marketing, etcétera. ¿Pero qué es? Bueno, ahí tienen el concepto, una parte teórica. Pero donde justamente está resaltado es que es el proceso de enviar mensajes relevantes. Hablamos de relevancia, de que los usuarios reciban un contenido que ellos quieren. Justamente, ustedes pónganse como usuarios. ¿Qué correos son los que abren? Los que están interesados, los que les llama la atención, los que van a obtener algún beneficio. ¿Para qué? Para obtener un compromiso de esa audiencia interesada. Pero, principalmente, es el mensaje que se ha enviado a aquellos usuarios que ellos han autorizado. ¿Ustedes reciben correo de una empresa que no conocen? ¿No? ¿Nunca han recibido un correo de una empresa que jamás escucharon, jamás visitaron? Sí, eso es spam. Es todo lo contrario a lo que es email marketing. Y el spam está prohibido por ley, acá en el Perú. Además que es una mala práctica e incomoda. En el Perú está prohibido por Indecopy mandar envíos masivos si es que el usuario no registró de que quería recibir ese mensaje. Bien, si ustedes hacen eso, cualquier usuario puede denunciarlo y le caería una multa a su empresa. Le puede caer una multa a su empresa por parte de Indecopy. Justamente, el spam es todo lo contrario. Es enviar algo que no es solicitado. Que jamás autorizó el usuario recibir ese correo. Por lo tanto, no vayan a Wilson, que por 10 soles le dan un DVD con 10 millones de correos electrónicos y encima te lo filtran. Te venden. ¿Quieres correos electrónicos de gerentes de empresas? ¿O de estudiantes? ¿O de qué retail quieres? ¿Clientes de quién? ¿De Ripley, de Saga? Te venden toda esa información por 10 soles en Wilson. No sé si lo sabían. Bueno, yo les aseguro, porque en algún momento me han contado alguna experiencia, que esos correos que ustedes pueden enviar a esa base de datos que ustedes han comprado, jamás serán abiertos por los usuarios. Es más, de frente va a llegar a la carpeta de spam. ¿Bien? Entonces, podrán tener 10 millones de correos electrónicos. Esos 10 millones lo van a enviar y lo abrirán apenas 100 a lo mucho. Y ninguno, les aseguro que ninguno se va a contactar con ustedes. ¿Por qué? Porque ellos no están interesados en su producto o en la comunicación que ustedes le manden. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿enviar es lo mismo que entregar? ¿Qué opinan? ¿Enviar es lo mismo que entregar? ¿No? ¿En qué se diferenciará? Tú puedes enviar, por ejemplo, en los correos físicos. Hay todavía empresas que hacen envíos de correos físicos, ¿no? Con publicidad. Tú envías a mil personas. ¿Las mil personas lo van a recibir? ¿Sí? No necesariamente, ¿no? Puede ser que haya estado mala dirección, que lo hayan dejado y nadie lo vio o lo votó. En el email marketing pasa lo mismo. ¿En qué casos ustedes, si tienen una base de datos de mil personas, no puede ser entregado los mil correos? Primero, porque la bandeja de entrada está llena, entonces ya no entra su correo porque ya está lleno. Segundo, porque le dieron mal el correo electrónico a propósito, quizás, ¿no? No recibir información. No recibir información. Se registraron, el usuario se registró en su página web y no quería recibir información, así que dejó un correo ficticio. También pasa eso. O a veces en los formularios manuales, al momento de digitalizarlo, ustedes no entienden la letra y ponen un correo equivocado. Eso también suele pasar. Otro dato importante es que las empresas muchas veces y equivocadamente mandan correos electrónicos masivos desde su Outlook o desde su Gmail, etc. Para comenzar, eso es una pésima práctica y el Outlook, el Gmail te va a bloquear automáticamente. Así que tengan cuidado con eso y principalmente es porque no puedes obtener estadísticas. Estadísticas acerca de la cantidad de personas que abrieron el correo, etc. Muy bien. Entonces, veamos el proceso de entregabilidad. Son cinco pasos. Muy bien. Hemos hablado de no usar el Outlook, de no usar el correo personal ni el correo corporativo para mandarlo. ¿Ok? Bueno, cuando se envía un correo electrónico dentro de una campaña de email marketing, primero hay que identificar que ustedes van a ser los autores, ¿verdad? Ustedes son los que quieren mandar el correo electrónico. Pero, ¿a través de quién lo van a enviar? ¿A través de su correo electrónico, de su cuenta, de su Gmail, de su Outlook? No, van a tener que contratar a una empresa especializada. Como esta de acá. Yo les recomiendo que usen esta herramienta que es gratuita hasta cierto punto que se llama MailChimp. Esta de acá. Luego van a poder descargarse la presentación. Estas son el top ten de empresas. MailChimp es la más conocida, la más usada. MailChimp te permite gestionar todas tus campañas de email marketing. Entonces, ustedes van a crear el correo electrónico. Por ejemplo, quieren mandar una promoción de un producto nuevo que van a lanzar al mercado a toda su base de datos. Vamos a imaginarnos que tienen mil correos electrónicos en su base de datos. Gracias a MailChimp van a poder hacer el envío correcto masivamente de ese mensaje por email. Muy bien, luego vamos a hablar un poquito más de MailChimp, todo lo que ustedes pueden hacer. MailChimp es una empresa especializada en email marketing. Eso es lo que deben entender. Su mensaje va a viajar por internet y lo va a recibir. ¿El usuario final lo recibe, el correo electrónico? No, aún no. Quien lo va a recibir es el servidor de correo de su cuenta personal. Por ejemplo, si ustedes tienen un correo en Gmail, quien lo recibe es Gmail ese mensaje. Y Gmail va a decidir si acepta o no ese mensaje. ¿Y bajo qué criterios? Bien simples. Es, el que te manda, el autor de ese correo electrónico, hace spam, tiene malas técnicas de envíos masivos. Otro criterio. ¿Por quién lo está enviando? Lo está mandando de su Outlook, desde su Gmail a 20.000 personas al mismo tiempo. Eso es spam. Entonces, te va a bloquear. O de frente lo manda a la bandeja de spam. ¿Ustedes revisan su bandeja de spam? ¿No? ¿A veces? ¿Pero todos los días? No. ¿Ok? Entonces, ustedes deben asegurarse de que su correo, desde que su mensaje, su email, vaya directamente a la bandeja de entrada y no a la carpeta de spam. ¿Cómo logran eso? Justamente usando herramientas profesionales especializadas para ello, como estas 10. Ok. Entonces, una vez que Gmail lo recibe, o si están enviando a una cuenta corporativa, el servidor de correos de esa empresa, va a analizar. Ok. ¿Pasa o no pasa ese correo? Bien. Finalmente, si ustedes cumplen con todas las normas, algunos tips que vamos a ver ahora, va a llegar al destino final, al usuario final. Muy bien. Por ejemplo, si ustedes hacen malas prácticas, va a llegar un momento que su correo no le va a llegar ni siquiera a sus clientes. Yo he visto empresas que han tenido que cambiar de dominio, su nombre de internet, por ejemplo, tuempresa.com, han tenido que cambiar porque ya no funcionaba su sistema de correos. ¿Por qué? Porque hacían spam. Así que tengan cuidado con eso. Bien. Esto es un poquito más o menos lo que les he explicado acerca de la entregabilidad. Bien. Entonces, ya entrando a tips o cómo funciona todo el tema de marketing por email, lo primero que debemos asegurarnos es generar base de datos. Ya hemos hablado de que no vayan a Wilson a comprar base de datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, entonces, si no puedo comprar ni alquilar base de datos, ¿cómo obtengo los correos electrónicos? ¿Qué harían ustedes? No pueden comprar ni alquilar correos electrónicos. ¿Qué hacen? Bueno, por lo menos ya tendrían correos de sus clientes, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, me imagino que ahora tienen una base de datos, por lo menos en Excel, ¿no? Del correo electrónico, nombre y apellido. Por lo menos debería ser eso. Entonces, el nombre de la empresa, ¿no? ¿Qué cargo tiene? Etcétera. Una pequeña base de datos de sus clientes. Muy bien. ¿Qué otra forma pueden obtener correos electrónicos para que ustedes puedan hacer crecer de forma natural u orgánica su base de datos? ¿Alguien me da alguna idea por ahí? ¿Cara usted, chicos? ¿Ni idea? ¿Cómo como empresa? Para repreguntar. Como empresa, ¿cómo pueden ustedes aumentar la base de datos para luego hacer envíos masivos por correo electrónico? A ver, ahí te alcanzan el micrófono para que todos te escuchen y por internet también. Buenas tardes. Mi nombre es Ulises Cardeña. Una práctica que hemos generado en una empresa que brindé consultoría es que al captar un cliente que esté interesado en un producto específico, antes que vea el producto o el brochure, puede ingresar poniendo clic en el producto y diga, para personalizar el brochure, por favor, ingresa estos datos. Entonces, tu nombre, tu correo, empresa y cargo. Porque, ¿qué pasa? Que a veces hay personas que ponen su correo personal por simplemente hecho de que es la competencia. Y es buena. Pero, una forma es esa, ¿no? Un formulario. Ok, muy bien. Exactamente es eso, ¿no? Yo me imagino que a estas alturas todas las empresas ya tienen por lo menos un sitio web, ¿no? O sea, eso sí ya a estas alturas, año 2014, que una empresa no esté en internet, por lo menos con un sitio web, es un poquito crítico el tema. Ok, así que preocuparse por tener un sitio web. Y en el sitio web, justamente, ahí debes darle la información de tus productos, de tus servicios, etc. Y si quieres más información, deja tus datos. Deberías dejar ahí o pedirles el correo electrónico, el nombre. Por lo menos las cosas básicas. Ahora, si ustedes ven un formulario con muchos datos, ¿lo llenan? No, no, da flojera. Entonces, pídanle su correo. Con su correo es suficiente, ya obtuviste todo. Luego, si quieres, le puedes preguntar ya su nombre. Es más, mándale un correo para que completa los datos y obtenga algo a cambio. ¿Sí? Ese puede ser un buen tip. Muy bien, exacto. Entonces, hay que tener un formulario. Algunos simplemente ponen en el sitio web un espacio, suscríbete a nuestro boletín digital. Seguro lo han visto en algún sitio web. Es también una forma muy práctica de hacerlo. ¿Qué otra forma ustedes obtendrían base de datos? Hay muchas, ¿eh? Vamos a ver algunos ejemplos luego también. ¿Alguien que quiera participar? Los chicos de repente. ¿En qué? A ver, los chicos que son más interactivos. ¿En qué momento ustedes han dejado su correo electrónico? ¿No dejan su correo electrónico? Estoy seguro que sí. ¿En algún momento han dejado un correo electrónico? A ver, acá podemos alcanzar. Daniel, gracias. En páginas de como Cuponatic te piden correo antes de entrar para tener tus datos. Ok, muy bien. Para registrarte. Ok, hemos hablado que por lo menos las empresas deben tener un sitio web. A estas alturas, varias empresas que comercializan de repente hasta con el usuario final deberían tener una tienda online. Obviamente, si tienes una tienda online para comprarte, ahí debes registrar por lo menos tu correo electrónico y tus nombres. ¿Verdad? Muy bien, otra participación. Pienso tal vez encuestas de satisfacción de producto. Ok, muy bien. Encuestas de satisfacción algo. Aunque principalmente cuando tú ejecutas una encuesta de satisfacción es porque ya tienes al cliente, y al cliente directamente le puedes haber pedido ya con anticipación el correo electrónico. En caso de que no lo hayas hecho, es una gran oportunidad estas encuestas de satisfacción. Ok, un comentario más. Ok. Yo he sacado compañías, páginas amarillas, está el sitio web de la empresa que es del ramo que yo estoy tratando de captar. Entonces abro una por una. No son muchas porque es imprenta, no hay más, 300, 500, no sé cuántas hay acá. Ok, muy bien. Hay una práctica, si alguien de repente no escuchó, fue buscar en páginas amarillas el directorio de todas las imprentas y de ahí obtengo el correo electrónico. Bueno, si es una idea muy buena para obtener los correos electrónicos, pero ten cuidado, porque si alguno de esos usuarios que les va a llegar tu mensaje lo reciben, pero ellos jamás autorizaron, jamás ellos autorizaron que quieran recibir un correo tuyo. Entonces ahí te podrían denunciar, iré indecopy y te podría caer una multa. Ok. Segundo, lo que hablamos con anticipación. Ok, yo obtuve ese correo electrónico porque lo encontré por internet en cualquier sitio web. Le mando una información. Ellos no quieren recibir información tuya. Entonces no van a leerlo, es más, no saben quién lo está mandando, automáticamente detectan que es un correo no deseado. Ok, entonces tener mucho cuidado con eso. Veamos algunas otras formas de crecer lista. Entonces ya sabemos, no comprar ni alquilar base de datos. Esto, yo les aseguro, si no compran y crecen de forma natural su lista, su base de datos, van a ver que la tasa de apertura, es decir, la cantidad de gente que abrió su correo, va a ser muy alta a diferencia de que ustedes simplemente lo alquilen. Una tasa de apertura mínimo debe ser el 20%, es decir, de cada 5 correos que mando a mi propia base de datos, 20 deberían ser abiertos. Eso obviamente va a reforzar tu reputación para que nunca te consideren como spam. Muy bien. Capturar email de solo aquellos que están interesados, por eso pueden dejar un formulario en su sitio web o hacer un concurso. Eso funciona mucho. Pueden comunicar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, de repente con un video de YouTube. Oye, estamos regalando un producto, no sé, de repente por acá creo que habían consultoras, un servicio de consultoría, pero regístrate, deja tus datos. Es una buena opción. Justamente a través de formularios, redes sociales, pagar en internet para que salga nuestro anuncio, en Facebook, en Twitter, en algún portal especializado, y que se promocione justamente, oye, participa en este concurso o déjanos tus datos, etcétera, y obtenga algo a cambio. Entonces puedes promocionar eso a través de la publicidad. Luego les voy a explicar qué es un landing page. Les preguntaba, ¿a quién le gusta dejar sus datos en un formulario muy largo? A nadie. Es más, por lo general no dejamos nuestro correo electrónico porque sabemos que es por algo, ¿no? Porque luego nos van a bombardear de spam, de correo a cada ratito, etcétera. Muy bien. Entonces, los formularios deberíamos incentivarlo de alguna forma. Obten un 20% de descuento en algo, o para que te descargues algo, como bien nos comentaba uno de ustedes, debes destacar el formulario y debería ser visible en todas las páginas de tu sitio web. Muy bien. Este es un formulario. ¿Qué les parece? A ver, analícenlo. ¿Ustedes lo llenarían? Sí. Sí quieren viajar a Cancún por ahí. ¿Qué les parece el formulario? ¿Está bien? A ver, esto puede ir tranquilamente en un sitio web, ¿no? Un formulario así. Muy bien. Regístrate y viaja a Cancún. Por lo menos está clarísimo qué es lo que debo hacer. Completa los datos y recibe cinco días y cuatro noches en uno de nuestros hoteles en la Riviera Maya. Todo incluido. Ahora, ahí puede haber publicidad engañosa o un mensaje engañoso, porque no es que me registro y recibo, ¿no? Me imagino que participo en un concurso. Entonces, tener cuidado siempre si es que van a organizar un concurso para obtener base de datos en usar las palabras correctas. Ahora, veamos el formulario. ¿Qué es lo que le llama más la atención? ¿El formulario o la imagen? La imagen. ¿Está bien que sea así? Yo creo que sí, porque debes captar primero la atención, ¿no? En un formulario. Ahora. Pero también debes dejar en claro que hay un formulario que debes completar. Creo que acá sí lo hicieron. ¿Los datos? ¿Les parece bien los datos que piden? ¿Son muchos? ¿Son innecesarios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí está bien? ¿Sí? Nombre, apellido, ciudad, estado, país. Yo creo que sí. Por ahí el teléfono, de repente, innecesario, ¿no? Para que el teléfono, el correo, obviamente sí. Muy bien. Veamos otro caso de generar base de datos. Dove organizó un concurso y lo manejó toda la comunicación por Facebook. Como lo ven acá. Este era un concurso orientado a damas, a mujeres. Si hacen clic en ese anuncio, perdón, en ese post en Facebook, te saldría este formulario. Si ven, si se dan cuenta, ese formulario está dentro de un minisite. Dove seguro tiene un sitio web muy grande y crearon un minisite, un sitio pequeño, un sitio web pequeño, para este concurso. No recuerdo que regalaban, pero decía, regístrate y participa y tienes todos esos datos. ¿Qué otras secciones hay? Participa, premios, galería, registro y la página Inish. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Usted lo llenarían? ¿Las chicas, las señoras lo llenarían? ¿Mucha data, mucha información? Yo creo que sí hay mucha información. Analicemos. Nombre y apellido debería ir sí o sí. Fecha de nacimiento. Es más, las mujeres, ¿creen que van a llenar la fecha de nacimiento? No, ¿no? Aparte es descortés preguntarle a una dama su fecha de nacimiento, ¿verdad? Bueno. El teléfono. De repente es innecesario. DNI, de repente porque es un concurso, sí te piden el DNI. El género. Yo no sé si un hombre participaría en este concurso, pero bueno. El correo electrónico, muy bien. Y te piden toda la dirección. Me parece que es mucho, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué DOF lo hizo así? Cuando tú organizas un concurso y el premio supera los 500 soles, debes sacar, bueno, debes hacer un trámite en el Ministerio del Interior. Creo que ahora cambió de ministerio. Ahora es del gobierno, no, sí, sigue siendo el gobierno del Interior. La ONG, no sé si han escuchado. Es un organismo, ¿no? Que ve entre otras cosas justamente la supervisión de los concursos. Deben sacar una autorización y te piden ciertos requisitos. Uno de esos son los datos de inscripción para el concurso. Si tu premio supera, creo, los mil y pico soles, además, debes contar con la supervisión de un notario, para que dé fe de que se cumple toda la mecánica del concurso. Entonces, es muy extenso, pero lamentablemente no les quedó otra llenar estos datos. Pueden hacer también, pueden promover también el registro de formularios a través de la publicidad, como le dije en Facebook. Acá se ve un anuncio. Ven el segundo, las playas más lindas. Regístrate, recibe unas vacaciones, etc. Y te lleva el formulario que ya habíamos visto. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué son los landing pages? Es, bueno, por traducción, página aterrizaje. Cuando ustedes hacen clic en un post, o hacen clic en un anuncio, les lleva a algún lado, ¿no? Los lleva a una página. Por ejemplo, si ustedes ven un anuncio de repente de un... Bueno, ya pasó el Día de la Madre, ¿no? Pero de repente en el Día de la Madre quisieron regalarle a su esposa, a su mamá, un ramo de rosas. Vieron una oferta, 50% descuento. Hicieron clic ahí, un ramo de 12 rosas a 50 soles. Hicieron clic ahí, ¿a dónde debería llevarlo? A la página de inicio de la florería. Debería llevarlo directamente a la oferta. Y a esa oferta. ¿Ok? Porque el usuario hace clic ahí y ve la página de inicio. No se va a poner a buscar a ver cuál era la oferta, cuál era la promoción, ¿no? Ok. Esa página donde aterriza el usuario, donde va el usuario, se llama justamente landing page o página de aterrizaje. Les voy a contar un caso. Yo hace mucho tiempo vi en el comercio. ¿Han visto la publicidad que sale en el comercio que a veces te baja todo el contenido en la web del comercio? Que sale publicidad, te baja todo el contenido, hasta unos segundos, y luego el contenido sube y oculta la publicidad. De repente la han visto. Bien. Yo vi ahí una publicidad que me llamó mucho la atención. Que era publicidad de Jeep, de la marca Jeep, una camioneta de sesenta y tantos mil dólares con oferta y te ofrecía un test drive gratuito. Entonces me llamó la atención, yo hice clic ahí para registrarme y tener el test drive gratuito. ¿No? Una gran oportunidad para manejar una camioneta de sesenta mil dólares. ¿Ok? Cuando hago clic ahí, curiosamente, me sale un Volvo de treinta mil dólares. A donde me llevo, me sale un Volvo de treinta mil dólares, también de oferta. Pero yo había hecho clic en otra marca, ¿no? Y en una camioneta Jeep. ¿Cómo me llegó a Volvo? ¿Y saben cuánto cuesta esa publicidad al día en el comercio? No te va a bajar de seis mil soles. O sea, Jeep, ¿qué pasó con Jeep? ¿Por qué me muestra a Volvo? O sea, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Es que era una sola concesionaria que ve Jeep, Volvo y otra marca más, que creo que es Mercedes o alguna así. Entonces, lo llevó a la web del concesionario, a la página de inicio y lo primero que me mostró fue la publicidad o el anuncio de Volvo. Entonces, ahí ya el usuario se perdió. Obviamente, ya no me registré ni nada, ¿no? No me iba a poner a buscar cómo me registraba para el test drive. Muy bien. Veamos. Veamos un ejemplo de landing page. ¿Qué les parece este? Está medio borroso. Bueno, no tengo la imagen en calidad, es más, es una plantilla, más o menos. ¿Qué opinan? ¿Ustedes dejarían sus datos? Es una landing page. Desde un anuncio, desde un post en Facebook o de Twitter, llegaron ahí. A ver, al lado izquierdo, primero hay una imagen donde deja un mensaje, de repente es para llamar la atención. Al lado izquierdo están los beneficios de tu producto, de tu servicio. Y al lado derecho está el formulario y un botón muy grande que dice prueba gratis. Ese botón grande, llamativo, se le llama llamada a la acción. Tú haces algo para llamar la atención al usuario y para que obligue a hacer clic ahí. Yo creo que está completo este formulario. De repente, sí tiene muchos datos, pero en sí el diseño del landing page está bueno. ¿Bien? Bueno, luego ya hemos hablado bastante de la base de datos. Le hablé de MailChimp. ¿Se acuerdan? Es gratis, se pueden registrar en MailChimp.com. Permite alojar hasta 2.000 correos electrónicos. O sea, si tienen 2.000 clientes, perfecto, pueden entrar ahí. A esos 2.000 clientes, si ustedes los, bueno, si tienen ustedes la base de datos en Excel, copiar y pegar y lo suben, lo almacenan en la cuenta que tengan en MailChimp. Muy bien. A esos 2.000 ustedes gratuitamente le pueden enviar hasta 6.000 correos por mes. Es decir, si tengo 2.000 llego al límite de la versión gratuita, puedo mandar 3 veces al mes a esos 2.000. Si tengo 1.000 en mi base de datos, le podría mandar hasta 6 veces al mes. ¿Ok? Muy bien. El segundo paso que quiero hablar de ustedes es la construcción de los correos electrónicos. No es simplemente mandar por mandar lo que se nos ocurre. toda campaña de Mail Marketing debe responder a un objetivo. ¿Qué objetivos tendrían ustedes para mandar mensajes por correo electrónico? A ver, ¿quién me comenta? ¿Vender? Sí, directamente. Vender, ¿no? Un producto. Ofrecerlo para que me compren. ¿Ok? ¿Qué otro objetivo tendríamos para mandar un mensaje por correo electrónico en nuestra empresa? Dar a conocer los servicios en general, ¿no? Que los lleve a la página web. Muy bien. Todos esos objetivos son válidos. ¿Ok? ¿Y va a ser el mismo mensaje? Obviamente no. Entonces, el primer punto es definir los objetivos. Podemos incentivar la compra, no decirle, mira, te presento este producto, cómpralo. ¿No? Obviamente generando confianza. Para incentivar, para aumentar las ventas. ¿No? De repente, en algún momento tenemos una base de datos de solamente gente que estuvieron interesados pero que jamás me compraron. Entonces, ahí puedo lograr que me compren por primera vez. Por otro lado, podemos tener ya clientes y tratar de fielizarlo haciendo que nos compren nuevamente. ¿El mensaje va a ser igual para aquellos que ya nos compraron como para aquellos que son prospectos todavía? No, el mensaje es distinto. El lenguaje también es distinto. Para retener clientes, para ofrecerle descuentos, alguna campaña en particular para que me siga comprando o simplemente generar marca, generar recordación de mi marca con boletines digitales, etc. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá está por pasos. Por el ciclo de vida del cliente. Ustedes me comentaban que se podría usar un formulario en mi sitio web para obtener base de datos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ni bien el usuario se registró en mi base de datos, no le puedo mandar un correo de bienvenida. ¿Qué estoy generando? ¿Cuál es mi objetivo? Que se sienta cómodo, muy bien, ¿no? Que se sienta cómodo. ¿Qué más? Que recuerde mi marca, ¿no? Sí, estuvo en mi sitio web, se registró por primera vez, pero ya recibí un correo electrónico con mi logotipo, con mi nombre. Ok, ya me va conociendo y voy posicionando. Darle las gracias, ¿no? Le puedo dar las gracias por eso. Hasta ahí, no necesariamente es un cliente, simplemente se registró y punto. Puedo mandarle un boletín con mis productos, con mis novedades, con información de valor para él, con un contenido de repente relevante. Por ejemplo, aquí tenemos empresas exportadoras, ¿verdad? ¿Su empresa qué se dedica? ¿Perdón? Está en proyecto, pero ¿de qué rubro es? Agrícola. Muy bien. ¿Algún producto natural? ¿No? Ok, vamos a poner en el sector agrícola, lo clásico, ¿no? Esparragos España, ¿no? Eso es lo clásico en el sector agrícola. Muy bien. ¿Podríamos no mandar a nuestros usuarios un boletín dándole información, consejos o información de nutrición acerca de nuestro producto? ¿Cómo conservarlo adecuadamente? ¿O no le podríamos mandar recetas ¿cuántas? Sí, ¿no? Entonces, le voy mandando boletines mensuales o quincenales para tratar de convertirlos, ¿no? En cliente. Cuando ya me compraron, ¿qué debo hacer? ¿Mandar un correo para qué? Para decirle, bienvenido a nuestro club de clientes. A partir de ahora vas a tener mucho beneficio por ser nuestros clientes. ¿Bien? Va a llegar en un momento de que tú quieres obtener más información. Ahí puedes mandar un correo electrónico para que llene una encuesta o para que ponga mayores datos, su dirección, su teléfono. De repente le puedes mandar un formulario para que te diga qué información quiere recibir. De repente él solamente quiere recibir recetas o de repente no quiere recibir recetas y quiere recibir descuentos nada más acerca de tus productos. Muy bien. Darle alguna información exclusiva por ser tu cliente, ese sería el número sexto, lealtad. Puedes aplicar encuestas. Puedes reactivar a ese cliente que sabes que te compró hace tres años pero luego no supiste nada de él. ¿Podrías mandar un mensaje para eso? Sí, ¿no? Y finalmente otro mensaje para reconquistarlo. Hay algunas empresas que mandan también mensajes masivos para cumpleaños, para el Día del Padre, para Navidad, por el aniversario de la empresa. Entonces hay distintas opciones. Muy bien. Ahora, tenemos dos tipos de ofertas. La oferta dura y blanda. Ahorita lo vamos a ver. La oferta dura se refiere a decirle así, directamente, cómprame. Le mando un correo con mi producto diciendo, cómprame. La oferta blanda en cambio es de forma muy sutil. Oye, mira, te damos información de valor, te damos recetas, etcétera, pero también me puedes comprar. Incentivar el click. O sea, todos sus correos que manden a través de una campaña de email marketing, todos los correos debería llevarlos a algún lado, o debería llevarlo a su sitio web. Por eso es muy importante el sitio web. Su sitio web debe ser el punto central de su negocio hablando de la comunicación en internet. ¿Ok? No la página en Facebook. Eso está bien para empezar, pero si ya estamos hablando de empresa exportadora, ya deberíamos hablar de que tenemos nuestro propio espacio, nuestro sitio web. Destacar la acción, es decir, el mensaje que mandes, botones bien grandes que ganas clic acá, más información aquí, etcétera. un buen diseño como vamos a ver algunos y como ya les comenté, la página hacia donde llega a través del correo electrónico debería ser relevante, debería tener alguna relación con lo que ustedes mandaron. Por ejemplo, ¿qué les parece este mensaje un boletín de Apple con respecto a diseño? ¿Les parece interesante? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ahora, el tema de gustos y colores es bien complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es sencillo, están promocionando algunas cosas, ¿será una oferta dura o blanda? ¿Dura o blanda? A ver, ¿qué opinan? Blanda. Si se dan cuenta, apenas un cuadrito dice, vamos a comprar juntos. ¿No? Let's shop together. ¿No? Así, bien sutil. ¿Pero es lo más importante, es lo que más resalta? No, ¿no? No. Ok. Muy bien. No está ofreciendo un producto puntual y te está diciendo cómprame, ¿no? Simplemente visítame y ya está. Este de aquí, si bien es un, es una plantilla o algo, ahí será una oferta dura o blanda? Dura, ¿no? De frente, dice, cómprame ahora y tengo 20% descuento, algo así de ciudad. Sí. ¿Ven? Y tienen un botón que llama la acción y usa un verbo, ¿no? Visítanos ahora o visítanos hoy. Muy bien. Este de aquí es el landing page. Yo quería colocar justamente un ejemplo del landing page. De un correo donde yo les digo, ok, descárgate o créate una cuenta, etcétera, con nosotros, ok, lo llevo acá. ¿Qué les parece este landing page? Llama a la acción, te dice para qué es, es más, te da un video explicativo y te da el acceso para que veas un demo, ¿no? cómo funciona y el botón muy grande que dice crear cuenta. Muy bien, sigamos. Ya hemos hablado acerca de los objetivos, ¿no? Hablemos ahora un poquito de cómo construir el correo electrónico. MailChimp te permite crear, ¿ustedes son diseñadores web, diseñadores gráficos? ¿Podrían hacer un diseño como los que hemos visto? No, ¿no? ¿Sí? Bueno, por ahí algunos tienen habilidades en diseño, pero por lo general nosotros, emprendedores, empresarios, es muy difícil, no tenemos tiempo, ¿no? Así que tercerizamos. Con MailChimp es muy fácil, ellos tienen un ayudante que de una forma fácil puede subir una imagen, puedes agregar el texto, darle color al texto, crear botones, etcétera. Así que otra razón muy buena para usar MailChimp o cualquiera de las otras herramientas que vimos en el Top 10. Muy bien. Ahora, ¿ustedes cuando reciben un correo comercial de una empresa, reciben un correo nada más de puro texto? Reciben correo con colores, con imágenes, con botones, etcétera. Entonces, es un correo diseñado con HTML, que es el lenguaje de programación para la web. Muy bien. Entonces, hay que preocuparnos para que nuestro diseño sea atractivo, tal como hemos visto en los ejemplos anteriores. Algunos consejos de redacción. Sé breve, porque el usuario no quiere leer mucha información a través de un correo. Darle a probar un poquito y si ya está interesado, haga clic en el botón que tú le pones para que vaya a tu sitio web. Es específico y sobre todo, principalmente, muestra los beneficios. Los beneficios que va a obtener a cambio si es que hace clic para ir al sitio web. Muy bien. A ver, otro dato muy interesante. Se ve borroso, olvídense de que esté borroso. ¿Qué le parece este mensaje por correo electrónico? Es un correo de bienvenida. Alguien se registró y recibió ese correo. Tiene mucho texto, pero bueno, es un correo de bienvenida. Está bien, ¿no? Bueno, yo creo que no está mal, está simpático, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, seguro han recibido un correo electrónico y les bloquea automáticamente las imágenes. ¿No? Además, les sale un mensaje. ¿Se han bloqueado estas imágenes del correo? ¿Quieres desbloquearla? Haz clic en este botón. ¿Sí? ¿Cómo se verá el correo si tuviera bloqueada las imágenes? Se vería así. ¿El usuario entiende algo? No. El 70% de usuarios que tiene bloqueadas las imágenes y no entiende, simplemente lo va a eliminar y va a pasar a otro correo. ¿Bien? Así que no usen puras imágenes en un correo. Este de acá, otro objetivo, ¿no? Otro diseño, etcétera. De repente no les gusta, etcétera. Pero bueno. ¿Qué pasará si ellos tienen bloqueadas las imágenes al recibir el correo? Se vería así. ¿Se entiende de qué trata el correo? ¿Se entiende, no? Entonces, el usuario como, ok, está bien, no necesito las imágenes para entenderlo, desbloqueó las imágenes y ya lo vería completo. Traten de no abusar más del 30% de espacio con imágenes. Muy bien. Ahora, deberían asegurarse de que su mensaje se va a ver bien en los distintos dispositivos. Ahora, cada vez más sus clientes abren sus correos desde su smartphone o tabletas. ¿Sí? Es más, ustedes seguro también abren sus correos desde, ¿no? Desde el celular. ¿Ok? ¿Y todos los correos lo ven bien en el celular? No. Bueno. Estas herramientas que le dije, como MailChimp, les ayuda a previsualizar cómo se va a ver su correo antes de enviarlo en todos los dispositivos. automáticamente MailChimp adecua su mensaje a los dispositivos. Prueben con distintas formas, con distintas distribuciones. Obviamente, dependiendo del objetivo que ustedes hayan puesto. Ya sabemos que no debemos hacer spam, ¿verdad? Eso está claro. Debemos crear nuestra propia base de datos, ¿sí? y mandar mensajes relevantes. Otros datos. Ya le dije, deberíamos llevarlo a nuestro sitio web. ¿No? Si no, ¿qué gano yo que se quede mi mensaje, mi objetivo en la bandeja de entrada? No, debería incentivar para llevarlo al sitio web. Y otro dato muy importante es segmentar. ¿O todos sus clientes quieren lo mismo? No, ¿no? Algunos van a querer recibir noticias, otros tips, otros descuentos, otros de repente entradas a los eventos, que ustedes van a organizar, no lo sé. Pero cada cliente va a querer recibir algo en particular. Deberían ofrecer al cliente que seleccione qué información quiere recibir. Eso lo pueden hacer a través de encuestas o formularios, ¿sí? Muy bien. Veamos un ejemplo de qué no hacer. No debemos hacer spam. Este correo yo lo recibí hace ya un tiempo. Obviamente entré a propósito a la bandeja de spam para agarrarlo de ejemplo. Y había uno de esto muy curioso. Dice, promoción, cambio de look, publicidad. Bueno, por lo menos incluyo la palabra publicidad que debería estar por ley si es que no es tu base de datos. Salón spam Manuel Miraflores. Yo jamás jamás he conocido a esta empresa y menos solicitar que me envíen algo. Por algo ya estaba en la carpeta spam. y dice ¿quién lo manda? Salón spa Manuel en Miraflores angélica.luais arroba ese guión cupé punto net. Perfecto. ¿Cuándo lo mandó? Bueno, ya hace un buen tiempo. ¿Para quién? Para Asunción y el correo es lucan arroba terra punto con punto p. Yo no me llamo Asunción. ¿Cómo me llevo ese correo? ¿Alguien lo adivina? Sí, pero sale ¿quién lo envía y para quién? ¿Y para quién sale Asunción? Yo me llamo Juan Manuel. ¿Cómo llevo ese correo? ¿Alguna vez han puesto ustedes un mensaje con bastantes correos electrónicos ocultos? ¿Con copia oculta? Ok. Entonces, es este salón spa con una cuenta con su cuenta mandó un correo a Asunción y con copia a un montón de gente en la cual me incluyo a mí. Por eso me llegó el correo. Una pésima práctica. Bien, veamos otro ejemplo. Este correo yo lo recibí y dice así. Bienvenida, me encanta ser mujer. Participa contando tu historia y gana un viaje a Cartagena con todos los gastos pagados para ti y dos amigas. ¿Yo qué hago con ese correo? Yo jamás me registré en esa empresa que tuve la delicadeza de ocultar su nombre, su logotipo. ¿Yo qué hago con ese correo? Me inscribo. ¿Qué harían los señores aquí presentes si reciben un correo así? ¿Sería relevante para mí ese correo? Definitivamente no lo fue. Ok, entonces lo eliminé automáticamente y lo marqué todavía como correo no deseado. Es spam. Cada vez que un usuario hace spam le está diciendo a los servidores de internet él está haciendo malas prácticas y cuanto más usuarios hacen malas prácticas te va perjudicando tu reputación. Y cuando ya tienes una mala reputación es lo que les dije que les puede pasar que ni siquiera a sus clientes le va a llegar el correo así que mejor cambien de correo electrónico porque su mensaje ya no va a llegar a nadie. ¿Bien? Ahora ¿Ustedes qué harían? ¿Lo eliminarían? Sí, ¿no? Muy bien. Yo antes de eliminarlo lo capturé para usarlo de ejemplo de qué cosas no deben hacer. Entonces deben segmentar por lo menos debió segmentar quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Muy bien. Ya para ir terminando siempre van a escuchar lo que no se mide no se gestiona. ¿Cómo puedo saber si hice bien mi campaña o no si no tengo datos? Si no tengo estadísticas? Si no tengo información? Mandé un correo electrónico a mil personas promocionando un producto. Llegó ahí. ¿Cómo sé si está bien o está mal? Si valió la pena invertir. Bueno, MailChimp es gratuito. No tengo que contratar a un diseñador porque el mismo MailChimp me permite diseñar algo bonito. Entonces no gasté nada pero sí gastan tiempo, ¿verdad? Sí gastan tiempo. ¿Para qué invertir dos o tres horas en una campaña si no sé cuáles fueron los resultados? Bueno, felizmente MailChimp a diferencia de Outlook Gmail ustedes pueden saber. Primero, veamos acá. Primero, ustedes tienen una base de datos de mil. Vamos bien simple. Tienen una base de datos de mil correos electrónicos. ¿Esos mil van a ser entregados todos los correos? ¿Qué opinan? Ya lo hemos conversado. No. Deberían ser entregados por lo menos al 95%. Si no, la empresa que te ayuda con el envío, en este caso MailChimp, supongamos, te va a considerar no, tú estás haciendo spam y entonces te bloqueo tu cuenta. Ya no vas a poder usar mi cuenta hasta que me demuestres por qué razón superó el 5% la tasa de rebote. Es decir, aquellos correos que yo mandé pero no pudieron ser entregados. Muy bien. Esa es la tasa de entrega y la tasa de rebote. Entonces, de mil deberían llegar por lo menos más de 950 a la bandeja de entrada. Muy bien. De esos 950 que fueron entregados, ¿creen ustedes que los 950 abrieron el correo porque estaban interesados? En definitiva, no. Normalmente deberían ser entre 20, perdón, el 20%, o sea, unos 200 pero pueden llegar hasta 400, 500. Vamos a suponer en este ejemplo que 300 abrieron el correo donde ustedes están promocionando un producto. Un producto a 100 soles, cualquiera que sea. De esos 100 soles ustedes ganan 50 soles por producto vendido. Muy bien. Entonces, tenemos la tasa de apertura. Ya les comenté que el mensaje incentiva la compra. El mensaje en este ejemplo, si yo hago clic me va a llevar a mi sitio web en donde me van a comprar un producto. De esos 300 que abrieron el correo electrónico, ¿los 300 hicieron clic porque están interesados en comprarlo? No. ¿Qué porcentaje creen ustedes que estarán interesados? Hicieron clic. Normalmente se está hablando de un 2 a 4%. ¿Ok? Cuando es compra directa. Muy bien. Entonces, hablemos de 40 personas que estuvieron interesados, llegaron a la página, vieron el detalle. Muy bien. Y esos 40 que estuvieron interesados, ¿los 40 habrán comprado? ¿No? Difícil, ¿no? Sería ideal. Vamos a suponer que 4 compraron. ¿Cuántos? ¿Cuánto ganaba por cada compra? 50 soles. Entonces, por 2, 3 horas gané 200 soles. Por dar un ejemplo cualquiera. ¿Ok? Gané recordación de marca porque varios recibieron mi correo, varios estuvieron interesados, pero al final no se animaron en la compra, pero ya estoy interactuando con el usuario, con mi cliente o de repente estoy fidelizando. Entonces, ¿conviene hacer email marketing? Sí. Siempre y cuando dejes información de valor a tus usuarios. Definas bien un objetivo. Lo que tú crees que es relevante enviar, en realidad no es relevante, es lo que tú estás pensando y imaginando. Va a ser relevante si es que el usuario realmente te dice que es relevante. Así que pregúntenle. ¿Cómo pueden preguntarle al usuario qué información quieres recibir? ¿Cómo harían? ¿Qué harían en sus empresas para saber sus clientes qué información querían recibir por correo electrónico? Encuestas. Hay herramientas gratuitas para hacer encuestas por internet. Una de ellas es encuesta fácil. Te permite tener creo activas en simultáneo hasta dos encuestas y en cada encuesta te permite obtener hasta 100 respuestas y de ahí sí ya tienes que pagar más. El cliente te va a decir qué es lo relevante. Debes analizar los clics para saber qué tipo de contenido es el más interesante también. Segmentar y mandar emails relevantes como lo hemos hablado. En email marketing así como la mayoría de cosas en internet no hay nada que te asegure qué es bueno y qué es malo. Ustedes tienen que probar. Por ejemplo ¿a quién se le ocurriría hacer un envío un jueves a las 10 de la noche? Les doy un dato preliminar. Se dice que la tasa de apertura aumenta en 30% la tasa de apertura se refiere a quienes abrieron el correo electrónico. Se aumenta en 30% aquellos aquellas campañas que el correo electrónico lo recibe el usuario cuando tiene su bandeja de entrada abierta. Es decir cuando está logueado en Gmail en Hotmail. ¿Ok? ¿Les pasa eso a ustedes? Si llega un correo electrónico ¿no les llama más la atención a que cuando ustedes ven ese correo cuando entran? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces ¿a quién creen ustedes que se le ocurriría mandar un correo electrónico a las 10 de la noche? ¿A quién? ¿A qué empresa? A mí ahorita ya la tengo clarita. A los chicos dicen discotecas ¿no? Podría ser. Pizza Hut su 2x1 ¿Ustedes mandarían un correo a las 10 de la noche? No. No. Porque ya les solté ese tip ¿no? Que mándenlo cuando ustedes creen que sus usuarios están conectados a su correo. Ahora con el smartphone es más fácil ¿no? Porque tú no entras te avisan ¿no? Tienes un correo. Muy bien. Yo trabajé por tres años en Corporación Radial del Perú ahora CRP y yo tenía cargo de todos estos temas de los sitios web etcétera y también lanzábamos campañas de email marketing. Llegamos a definir por ejemplo una de las radios de ritmo romántica ¿a qué hora será la mejor hora para mandar un boletín a toda la base de ritmo romántica que creo que eran como si es que no me equivoco en ese entonces 120.000 correos teníamos. ¿En la noche? No. Hicimos tantas pruebas de horarios de distintos mensajes etcétera finalmente determinamos que el mejor horario para la gente de ritmo romántica era lunes ni hablar ni viernes porque las secretes los lunes están que chambean ¿no? están preocupadas están full chamba los viernes también porque ya se quieren ir entonces quieren dejar todo arreglado era de martes a jueves cualquiera de esos tres días desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media antes no porque recién se conectan al trabajo y a partir de las 11 y media todos ya están pensando en irse a comer y en la tarde de 3 a 4 y media ese era el horario que ellos pensaban esa es una de las radio moda radio moda ¿qué días? radio moda fue ni lunes ni martes miércoles podría ser si es que era urgencia pero principalmente jueves, viernes y sobre todo sábado ¿sí? y no en las mañanas perdón y no en las tardes sino en las mañanas porque la mayoría del público estudiaba en la tarde la mayoría del público estudiaba en la tarde radio planeta era todo lo contrario principalmente era viernes en la tarde o sea cada uno de ustedes van a probando van a darse cuenta cuál es el el momento indicado para hacer el tipo de asunto también es más a nombre de quién mandan a nombre corporativo por ejemplo ventas arroba mi empresa punto com o mi correo jmwomancayo arroba por ejemplo en mi caso táctica web punto com dependerá algunos clientes de una empresa preferirán que sea a nivel corporativo otros más bien prefieren que sea a nivel personal todas esas cosas simplemente las van a determinar probando muy bien antes de de terminar quiero mostrarles la página que tanto les he hablado mail de mail y chimp de chimpancé y curiosamente su logotipo su mascota es un chimpancé es un sitio web muy muy fácil muy fácil de usar como le dije se registran es gratis nos llenaron de publicidad acá a ver bueno no 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 te da los detalles pero puedes mandar 12 mil correos o sea 12 mil mensajes al mes de forma gratuita a una base de datos de 2 mil en conclusión MailChimp para que te ayuda para gestionar tu base de datos para segmentarla crear las listas según sus preferencias etcétera para diseñar el mensaje tienen ellos un ayudante que te ayuda a diseñar el mensaje te permite te permite hacer el envío a nombre tuyo porque es una empresa especializada y finalmente a ver estadísticas ¿conocen alguna herramienta como Yahoo Gmail que te permite hacer eso? Outlook no y es gratuita así que úsenla en el taller que acaba de terminar con PromPeru que les comenté que lo dimos hasta el jueves pasado tocamos justamente con MailChimp y varias empresas ya se animaron a hacerlo y es muy fácil de usar muy bien entonces les recomiendo hay otras From Doppler por ejemplo o GetResponse que les ofrece lo mismo pero bueno yo me inclino por eso he usado varias y esta es la que para mi me parece más cómoda